Ya estoy aquí, ya he vuelto yo Y yo también estoy aquí Ya estamos los cuatro con nuestra canción A pasar el rato en televisión Venimos de Suecia Para esta noche sensacional A ver quién lo aprecia Porque esta canción no es muy normal La historia aquí Me he vuelto yo Y yo también estoy aquí Pues mira tú Mira qué bien Viva la madre Que nos parió No, por Dios, no. Paren, paren, paren esto, por favor. Paren esto. A ver, vamos a ver, ¿se puede saber qué hacéis vosotros aquí? Pues, ¿qué vamos a hacer? Hemos venido a cantar las canciones de Abba. Claro. Pero que es que vosotros no sois Abba. Que sí, que somos Abba, como la verdura. Claro. Pues entonces, para diferenciaros del grupo sueco, os tendríais que llamar Abba con H. Pero, 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 escucha una cosa. ¿Qué más da tener H que no tener H si la H es muda? Claro. Por ejemplo, ayer se escribe sin H y hoy se escribe con H. Mira cómo cambian las cosas de un día para otro. No, que no me digan, no, no me digan. Está todo muy claro. Que somos, nosotros somos el grupo Abba, está claro. No, vosotros no sois el grupo Abba. No tenéis nada que ver con ese grupo. Que sí somos ellos. Somos Abbas tontadas, mira. Una, dos, tres y cuatro Abbas tontadas sobre todo. Os podríais haber llamado los tontos del Abba. Anda. Mirale. Que me parece que pega bastante más. Mirale. A ver, es que vosotros no podéis ser el grupo sueco. Yo he presentado al grupo sueco Abba, el bueno, el que tiene las dos veces has cambiado. Lo que cantan es esa canción tan bonita de Fernando. ¡Ah, ah! Esa canción es nuestra. Fernando es nuestra. ¿Cómo va a ser vuestra esa canción? Esas de Abba, de los de verdad, que además cuentan una historia de amor preciosa. ¡Qué dice! ¡No, no, no! ¡Ni idea! ¿Cómo que no tengo ni idea? Es una canción de amor. ¿Qué dice? Que habla de Fernando, preciosa. ¡Que no! Que es una canción que habla de las carreras de Fórmula 1. ¿Cómo que habla de Fórmula 1? ¡Que sí! Que se llama Fernando porque se la dedicamos a Fernando Alonso. ¡Claro! ¡Ja, ja! A mí me la vais a pegar con queso. Escucha una cosa. ¿Tú sabes su eco? No. ¿Y qué? Pues si no sabes su eco, ahora te la vamos a hacer una versión en español para que veas lo que dice la canción. Claro. Y para que veas que está dedicada a Fernando Alonso. Claro. Mira, escucha, ya verás. A ver... Tienes que ganar Fernando, recuerda tiempo atrás cuando en Renault podías volar. Tienes que ganar Fernando, aunque Hamilton te achuche y te quiera adelantar. Tengo yo un cuñado que pone multas y te hace una foto en el radar. Tienes que ganar Fernando, el momento que esperabas está a punto de llegar. Escucha mi voz, Fernando. Si hace falta yo le pincho un par de ruedas y ya está. Y le lleno de pintadas todo el coche reclamando a Gibraltar. Algo había que pensar, quizás, para ganar Fernando. Un secreto entre nosotros dos sin revelar Fernando. No pienses jamás perder piedad de atrás. Si tuviera que volverlo a hacer, lo haría igual Fernando. Si tuviera que volverlo a hacer, lo haría igual Fernando. Si tuviera que volverlo a hacer, lo haría igual Fernando. ¿Qué? Que no somos haba. Que no somos haba. ¿Qué? ¿Es nuestra o no es nuestra la canción? Por cierto, a vosotros quién os ha vestido. ¿Y quién es vuestro peluquero? En fin, vale, puede que esa canción sea vuestra. Pero no tiene nada que ver con la canción de Fernando La original Lo dirás tú ¿Pero tú acaso conoces el coche de Fernando? Pues claro, un fórmula Renault Alcanza 300 kilómetros por hora No tienen ni idea Del coche de Fernando A ver, listas Las dos ¿Cómo es el coche de Fernando? Pues el coche de Fernando es Un ratito a pie y un ratito andando Oye, ¿vosotras no aprendisteis más cuando erais chiquititas? Cuando erais chiquitita Oye, cuando erais chiquita Aprendí una canción súper, súper chuli Sí, sí, es verdad ¿Cuál? ¿Qué canción era esa? Pues una muy bonita que tenemos nosotros Que también es nuestra ¿Y cómo se llama? Pues chiquitita O sea, que me vais a decir que también La canción chiquitita es una canción vuestra Claro, ¿tú sabes qué quiere decir chiquitita en sueco? No lo sabemos que no sabe sueco ¿Qué quiere decir? A ver Pues mira, chiqui es nómina Sí Y tita es pequeña Sí Chiquitita, nómina pequeña ¿Ah, sí? Y nosotros le hemos hecho una canción a chiquitita Anda, qué mona eres ¿Tú quieres escucharla? Sí, venga, venga, bueno A ver, cantármela Plain the game, Sam Chiquitita sabes muy bien ¿Cuánto importa tu tamaño? Soy un currante más Una oveja del rebaño Chiquitita en sueco, chiquitita es una canção Chiquitita sabes muy bien El dinero voy estirando Llegar a fin de mes es un reto chiquitita Chiquitita, vaya situación Pues mil euros no dan pa' más por mucho que recer Y apretas el cinturón, no es la solución Los mil euros no te crecen Chiquitita, sabes muy bien Que las cosas pueden cambiar si doy en el banco Acierto el euromillón, le llevo un pastón O mejor atraco un banco Y si no, otra solución Es tirarme de un barranco Eso es lo que deberíais hacer los cuatro Tiraros de un barranco ¿Por qué? De verdad, o sea, me queréis decir Esta canción no tiene nada que ver con la hermosa canción de Abba Con la hermosa canción de Abba Abba, Abba, díselo de Abba así a lo tonto Aquí los únicos tontos del Abba que hay sois vosotros Eh, 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 sin faltar Tontos del Abba, pero vas Abba con H Que nos ha llamado tontos del Abba, mamá mía Seguro me vais a decir que también, mamá mía, es una canción vuestra Ya lo que me faltaba Pues claro que es nuestra Os apago los micros y los hechos del programa ahora mismo ¿Qué te lo crees tú? Vamos, ni que fueras tú el director No, pero la tengo aquí al lado Y está a punto de que le dé un pasmo Sobre todo de veros a las dos En fin, ¿qué pasa con mamá mía? También es vuestra la canción Pues claro que es nuestra Es nuestra Venga, venga, a ver, a ver Está dedicada Mamá mía la hicimos cuando nos compramos un chalet, la moraleja Llegamos allí y lo compramos en la época chunga Sí, cuando la pasaba es canuta, sí Y llegó la hipoteca Bueno, mejor escucha la letra de la canción y ya lo verás Tú escucha, ya verás A ver qué haces Juntos hemos comprado un chalet frente al mar No es un chalet similar Tiene un jardín Pudre y chiquitín Y un trampolín Para hacer un salto mortal No hay piscina, pero da igual Tres millones nos dijo el vendedor, en dos meses doblará su valor Mamma mía, ay qué gran error, ay ay, no puedo pagarlo Mamma mía, ay qué situación, ay ay, vienen a embargarlo Ya habíamos siete meses y un montón de intereses May, may, y el banco lo espera, guau, guau, mamma mía, con esta hipoteca May, may, no hay quien lo resista, me voy Eso es lo que tenéis que hacer, iros, iros de una vez, por favor, señoras y señores Un no aplauso para los tontos de lava, fuera del escenario ahora mismo